Seguimos informando, una fiesta religiosa se vive en la parroquia del Cisne en Loja, previo a la romería por la Virgen que empieza este 17 de agosto. Así los feligreses, con mucha alegría disfrutan las actividades en honor a la churonita. Algunos de ellos le piden un milagro. Veamos. Con una peregrinación por las principales calles de la parroquia del Cisne y con miles de personas acompañándola en la Sagrada Imagen de la Virgen, se dan varios eventos en donde participan priostes de diferentes partes del país. Mis hermanos, mis sobrinos, que nos hemos propuesto en cada año venir a darle gracias a la madre, porque nosotros pensamos que primero está el amor a Dios y después lo material. Comparsas, danzas, castillos, artistas, son algunas de las actividades que se vienen desarrollando en esta parroquia y en vivo un ambiente de fiesta religioso. Y brindamos el homenaje, honor a ella y dándole gracias a ella por todas las bendiciones que nos da año a año y poder estar aquí acompañándole y rindiendo homenaje a ella. No importa si tienen que dormir en la intemperie, soportar el frío de la noche, viajar horas y resistir el calor del día, la fe es lo que motiva a todos quienes llegan a la Basílica a venerar a la churona. Que la Virgen María les bendiga siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!